Hoy es un glorioso día, he ganado mi primer trofeo. Me siento tan importante. Hoy fui, ya fui como el de aquí. ¡Ivo! ¡Dame la guita! ¿Qué te pasa? Toma, tomate, ve tú, no voy a subir. ¡Oh, oh, oh! ¡Es un genio como usted! ¿Qué carajos es este tío? ¡No lo sé! Gracias por ver el video.